aquí y aquí o hola fernando hola hola te besemos bienvenido me descarta que cada la calime ya no es el directo con las tardes y yo voy a hacer hola hola chicas hoy día al fin de poder un poco más de baki no sé lo mucho que me ha dolido no poder ver la serie de baki del día que salió o sea la saga de sonó poker está buenísimo de momento ese es aquí vos lleva aquí vos me encantaba aquí lo super pan de bach y 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 cuando red su literalmente hace trampa para ganar dos millones de dólares porque para mí esto es hacer trampa lo que hizo es el trampa en plan de por el amor de dios compañero tú estás tan fuera de la liga de los luchadores entre comillas profesionales que intentar hacer boxeo por favor va aquí como se instala en whatsapp sí literal me encanta ese meme leo ya viste el vídeo que pasaría si yo quiero estuviera en el universo de warhammer quizá después lo vea hayan big boy me alegra que todos ustedes sean big boys y big girls bueno puse más big boy porque big girl pues gracias a ciertas páginas tiene una connotación bastante chintrolera por decir lo menos así que va soy un sarambique sí ciertamente lo eres ciertamente tú metes cabra sarambique o no sé qué es un sarambique no sé lo que sea sólo sé que suena cool ok lo voy a dejar allí que significa sarambique i know pero suena cool buenas noches desde españa hola dagón cuando un directo de big boy de big big boys eso sería allá en las noches eso sería allá en las noches sarambique sarambique i want a big boy i want a big girl eso no tiene ningún sentido eso no tiene ningún sentido eso no tiene ningún menor sentido eso no tiene ningún menor sentido holy shit como como lo desvías es juego para el puertorriqueño leo es jerga puertorrico leo me gusta como los el 99% de reggaetoneros es puertorriqueño aunque no lo sea realmente si entiendes lo que quiero decir es hasta las para aprender a apuntar reggaeton tienes que tomar al menos una clase también para intentar imitar el acento puertorriqueño y salmandiche el reggaeton Por cierto, el día de hoy quiero probar una nueva forma De que ustedes puedan pasarme los links En lugar de estar colocándolo en el chat Para que de esa manera podamos hablar de forma un poquito más tranquila Lo que he decidido es que ustedes me envíen los links Por Twitter DropZ, muchas gracias Que me lo envíen por Twitter Pero no me refiero a que me envíen como mensaje en Twitter Sino que he puesto un tweet Para que ustedes vayan y coloquen sus recomendaciones Me parece más organizado No sé qué opinan ustedes Mis amigos sarambiques Retsu besto waifu Sí, Retsukai es besto waifu No creo que una sola persona allá afuera esté en contra de esa afirmación Que haya visto Baki Leo, otra vez Sí, otra vez No estaría mal Pues es literalmente lo que vamos a hacer el día de hoy Así yo elijo directamente los cuatro que más me atraen Y ya está Pero Leo Este Nosotros no podemos elegir Bueno Bueno God opening Sí, me encanta el opening de la nueva temporada de Baki Dios santísimo Bendito Jesús Que está guapo Esto es una dictadura Sí Esto es una dictadura Leo, ¿qué vamos a hacer? Estoy perdidísimo El día de hoy vamos a reaccionar Pero En lugar de reaccionar De los links que me van a enviar en el chat He puesto un post en Twitter Para que vayan y dejen allí sus recomendaciones Así que yo simplemente veo Cuál es el que más me atrae Y digo Eh chicos Vamos a ver esta Ustedes pueden decirme No, 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 no Y yo ya veo si me hago caso Va a ser como Dora la exploradora Usted va a decir Leo, no te lo veas Leo, no te lo veas Alguna vez se va a funcionar Voy a decir Oh, rayos Y otra vez va a ser en plan de Ja, 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 ja Y vamos a hacer un video Qué pésimo sistema Sí, como el 99% De los sistemas Este De gobierno Pero aún así los mantenemos No veo la razón por la cual quitarlo O evitar otra cosa Ja, ja Hay que ser completamente honesto Ahí está el capitalismo Es ineficiente Por ahí vamos Ja, 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 ja Leo comunista No, el comunismo también El comunismo El comunismo es una ideología Que la cree gente Que piensa que Santa Claus Todavía existe Leo, yo solo quiero ver Al emperador Nargón Zorro, no te lo lleves ¿Ya pusiste el tweet? Sí, ya lo puse Y entonces ¿Qué reaccionarás, Leo? Pues lo que me han puesto ustedes Ya posee el link Y me han enviado Un montón de recomendaciones Por ejemplo Aquí hay una Que me gustó bastante Se llama El videojuego que arruinó La carrera de su creador ¿Quieren iniciar con esa? Es de Doggie Ya hemos visto un par de él antes Entre ellos Lo que va siendo El esto de los fanboys Dato curioso Por alguna extraña razón YouTube no me hizo problema Con el video de los fanboys Pero sí me hizo problema Con el video de la Incacola I don't know Honestamente Ya Yo ya estoy perdidísimo Con este sistema Si soy completamente honesto El único lugar Donde funciona el comunismo Es en los del Bando blanco Ja, ja, ja Ah, sí, sí Verdad Los del Minecraft Lograron hacer que el comunismo Funcionase Hablando de lo del Minecraft Chicos Adivinen qué Logré ponerme en contacto Con Aradir Sí Estuvimos hablando Un poquillo en Twitter Con esas típicas conversaciones De te respondo una vez al día Y pues Me habló un poquillo Sobre cómo fue El tema de hacer el servidor Mantenimiento Y todo el resto Y he llegado a una conclusión Qué hueva Qué pereza Qué horrible Ok, mira Así que Estoy pensando Que podríamos llegar a hacer Algo así Pero en otro juego Ya sabes Que no apeste Con el tema de crear servidores Y mantenerlos Y todo lo demás Así que ahí va Leo vende humo Yo prometí Que íbamos a hablar Y hablé Yo les dije Chicos Voy a ponerme en contacto Con él A ver cómo va la cosa Y pues lo hice Yo he cumplido Así que se me ocurrió Oye Y por qué no traigo De nuevo Sobre la mesa Esa idea Que tuve hace mucho tiempo Y nadie me apoyó Porque absolutamente Nadie me apoya Pero luego la rompo Y están en plan de Eh Podemos hacer lo que hizo Leo Recuerdan Chupaland Si Quién puede olvidar Una buena chupada Digo Este Pues estaba pensando Mira Voy a intentar ver Este Cómo podría hacer eso En plan de Podría ir Podría crear un servidor De Dios sabe cuántas personas Invitar a otro streamer Y ponernos en una guerra Que me cae mal Nadie me cae mal Honestamente Así que va Eso sí No creo que haya 50 personas Que quieran comprarse El B-Rising Solamente para esto Aviso Pero Ahí está la idea Neko No Ya hablé con Neko Y con Tami Me dijeron que no están en esto Me dijo Hijo de perra No cuentes conmigo Y se fueron Así que Tendría que invitar a alguien más Una persona O dos personas Para hacer algo En Cosa de un día O dos Lo que hizo Farfadox Y ahí en TV Ya se me adelantaron la idea Se me adelantaron la idea Del B-Rising Podría invitar a Gible Que Gible es más De agarrarse a golpes Con la gente Con estas mismas palabras Hubieron más De por medio Pero casi 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 sí Invita a Dallas No 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 Así que Venga ya veré yo Cómo le hago Está bien Podría traer a Misra Para que haga Ogo su pandilla Pero ya veré yo Te imaginas Convenzo a Misra Para que arrastre A todas las chicas Eso sería graciosísimo Sería tan gracioso Pero en fin Ok Esto es El videojuego que arruinó La carrera de su creador Dot Gear Y creo que va a hablar De Daikatana Creo que estoy casi seguro Que va a hablar de Daikatana En la historia de los videojuegos Existen nombres más Primero Lánzate esas cosas Porque hay un buen historial Hola Leo Gracias por presentar A la comunidad Furra saludos desde Dubai Bueno Vives en Dubai Suficiente castigo ya es Sigamos La beta Wow 110% Podremos llegar al 200% Depende de ustedes chicos Yo no Yo no Por mi parte No se preocupen Yo no lo voy a quitar Es un nuevo récord Vamos a ver Cerebro Y yo considero Que es una manera Bastante acertada De describirlo Veamos Yo considero Llegamos a la meta Y la superamos 110% Wow Yes A ver Ahí va Wow 110% Joder Todo gracias a Verdecito Muchas muchas gracias Verdecito Muchas gracias Verdecito Oh Prepárate para Transvertirte como Furro Y tú prepárate para bailar Porque te voy a obligar a bailar Sí Silver será salvando Yes Wow Gracias Verdecito Otra vez Wow Leo ya puedes Comprar tus minis De Warhammer Eso lo hago con mi dinero Verdecito Otra vez Que no soy furro Verdecito Al meter por X500 Que no soy furro Ok Pero has insistido mucho Con esto Así que vamos Silver Aguanta un poco más Los penchonchocetas Van en camino Ok Chic Mano de llueve dinero Ok Sigamos Sigamos Tenía apenas Lo mínimo Justo lo que les decía A él Tiene una gran imaginación Y sentía que Carmack lo estaba deteniendo Pero lo que hacía Carmack era enfocarlo Le está pasando exactamente Bueno le pasó exactamente Lo mismo que le está pasando A Kojima El hecho de que como ya no hay nadie Que sostenga la correa Se está volviendo loco Están corriendo por toda la habitación Y haciendo un desastre Con los muebles Y también No buscaban cobertura Por lo tanto Tú puedes hacer bien Todo un nivel Pero como tu Tu aliado Se quedaba de pie En un costado Recibiendo todo el disparo Pum Ya está Listo No puedes continuar Así que te quedabas atorado Durante horas Y horas Y horas En un nivel Esperando que por favor Tu aliado Se quedara atorado En algún espacio Donde nadie pueda alcanzarlo Y de esa manera Sales de allí Es triste Es muy triste Pero en fin Ah chicos Estamos probando algo nuevo No envíen los links En los comentarios Lo que estamos haciendo ahora Es que ustedes me están enviando Sus Este Sus Opciones por Twitter Ingresen a Twitter He colocado un tweet Que dice Ahí lo busco Ahí lo busco Dice Estoy pensando para Que para ahorrar tiempo En las reacciones Ustedes pueden enviarme Sus recomendaciones aquí De esa manera Yo tengo todo listo Para solo darle seguido en video Que dicen Vayan allí Y coloquen los Las opciones Que no solamente es para hoy También puede ser Para los siguientes días Así que va Me parece Parece una idea interesante No sé ustedes No tengo Twitter Oh Una pena Definitivamente no estoy haciendo eso Para que se suscriban a Twitter También Por X Ok Por X Pero ahí va Pero ahí va Ok Vamos a ver entonces Más de sus recomendaciones X Ex Existe un solo ser humano Que lo llame así Yo honestamente no lo hago Lo sigo llamando Twitter Así que Ahí ustedes Soy un alfa Gamer Juan Guión Bajo Torres Guión Bajo Gutiérrez No pudo resistirse Un mes Más Leo Gracias Gracias Muchas gracias Por tu suscripción Ok La horrible verdad Sobre los delfines Todos los crímenes de guerra Explicados No Quiero evitar cosas de guerra Está bien Quiero evitar cosas de guerra Dios Ok Podemos ver La verdad Del caso Penders Esto es de Ryuko Shion No tengo la menor idea De quien es este tipo Tal vez Déjame ver las opciones Déjame ver las opciones ¿Está bien? Ok Podríamos ver ¿Me pongo Transgencinto O no Transgencinto El dilema Tuita Hola Leo Hola Condesto Bienvenido Puede ser el video De Merluso Podríamos ver un video De Merluso Pero siento que he visto Muchas cosas de Merluso Hola ¿Cómo va esa idea De hacer un server de Minecraft Y ver que te adoren Como un dios? Pues Una recomendación Es que añadas En modo de Origins Lo que podría provocar Guerras raciales En el server Casi Casi me convences Con eso No te voy a mentir Pero ahí va Pero ahí va Quizás en otro momento Un video de Entity Infinity Estaría bueno Ok Podríamos ver algo De Entity Infinity Ok Canales de Criticas Una historia Es que la verdad No lo sé A ver Recuerda que una vez Centrifox Godzilla Monster Apocalypse Parte 1 Esta decadencia La familia Ok Preguntas incómodas What ¿Quieren ver esto? Se llama Está en decadencia La familia No sé Qué quiere decir Con eso Pero Si, si, si No, no, no Si, si, si No, no, no Veo más nos que sí No, veo mucho más nos que sí Bueno Será en otro momento Entonces Ok, 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 ok No, no, no Son muchos más nos que sí Ok Vamos a ver Entonces Apaches Conquistadores Adorando a What the fuck Sus recomendaciones Esta vez Están muy raras Es todo lo que voy a decir Diamante blanco El ángel caído What the fuck Guerra de los primeros años El fan de Spiderman Que se columbió De verdad Que Porque la Australia Convierte animales Sorrineros en monstruos Eso está en Australia Son de Twitter Si, estoy viendo Las recomendaciones de Twitter Y están muy raras Están muy, muy raras Por cierto Vieron que el diario De Jonathan Se volvió canon En Hora de Aventura ¿Verdad? Por lo menos Así parece Todo parece apuntar A que ha sido el caso La gente está en plan De Por Dios ¿Es una referencia Al diario de Jonathan? ¿Es una referencia Que si, más o menos Más o menos Es verdad No es 100% del todo Pero Hay un cierto aire Hay un cierto aire A que Ok Esto parece que es el caso Númer 41 Que me quiere Por X50 ¿Qué esperabas Leo? ¿Es Twitter? Bueno pues si Es Twitter Ok Llevando a mis amigos Al anexo Toda la historia De Darkest Dungeon El día del emperador Suplicó Antes de gastarte Starfield Me encantaría Poder este Ver este Ya tiene 9 días ¿Quieren ver Antes de que gastes Starfield De Merluso? Honestamente Le tengo ganas Porque Merluso Me lo va a presentar Sin spoiler Y demás Y la verdad Tengo un montón De ganas De comprarme El Starfield Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Veo muchísimos Más SIS que nos Mil veces Más SIS que nos Vengan Sistas Este lugar Siempre me sorprende Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle El sistema funciona Democracia 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 Pues eso Esto es Antes de que gastes Starfield De nuestro amigo Merlusiano Vamos a darle Tinc Este lugar Siempre me sorprende Le tengo un montón De ganas De juego Oye He dicho que es Skyrim en el espacio Lo cual es bueno Y es malo Bueno Porque me encanta Skyrim Y como los mods Lo han convertido En el juegardo Perfecto Definitivo Plus Y malo Porque es Skyrim En el espacio Eso significa Todo cicaduro De los bugs Celebrando mi cumple Regalándome una Sub-X De TQM Dios Incluso puede jugarte El este ¿Cómo se llamaba El otro? Ese donde rebobinas En el tiempo Cada rato Este The Worlds Billion Algo así No recuerdo Lo compré Por casualidad Por error Pero ahí va No sé Yo por lo menos Ya no tengo ganas De jugar Este Starfield Ya no tengo ganas De comprarlo Por este video Principalmente Así que Ahí va Ok Vamos a ver uno más Tenemos tiempo Para uno más O dos Si vemos algo corto Voy a actualizar El Twitter Other Wilds Ese 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 Era muy bonito Era muy bonito Si Ya sé Que ese también Sigue una historia Ideal Pero Se siente más De exploración Que el resto No te voy a mentir ¿Por qué cuesta 250 soles? Porque es un juego AAA No lo vale ¿Verdad? Eso también Por el precio No lo vale Es que no Con ese dinero Me puedo comprar Mejor Este Baldur's Gate 3 O sea Los links A ver chicos Recuerden Ya no estoy sacando Las opciones De YouTube Porque era muy No Las opciones Del chat Porque era muy Caótico Lo estoy sacando De Twitter He puesto un post En Twitter Donde ustedes Están colocando Los links Y yo simplemente Reviso Si me llama La atención O no Así que va Pueden ir allí Lo del pitufo Está guapo Alguien haga Un pitufo Leo Please Pinto un Fomleblo Ah Me encanta Poco YouTube ¿Te refieres A X Claro X Hola Leo Hola Sara Sara Otoshi Bienvenido No sé chicos Ustedes que han opinado De lo que acabamos de ver Algunos de ustedes Se han quedado con ganas De comprar Starfield O Que pasa No 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 Wish bien curado el juego No no Ni en pedo Yo opinión de pobre No 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 Si pero Pienso que mi dinero Merece algo mejor Ariavis no pudo resistirse Medio año ya perrito Ha sido un buen tiempo La verdad Quizás algún tiempo Mejor cómprate Armored Core Starfield No lo vale Si Si creo que mejor Voy a comprarme Armored Core Y ya está Ok En unos años En unos años Definitivamente en unos años Voy a Volver a preguntar Por ese juego A ver que tanto Ha cambiado Pero hasta entonces Me voy a estar Un poco alejado Gracias Buenas tardes Ahí va Juega Baldur's Gate 3 Lo intentamos jugar en directo No sé No No creo que sea un juego Que tenga que jugarse En directo Per se O quizás yo no tenga La magia Para poder hacerlo Entretenido Siento que es lo que Tienes que jugar Más de manera Personal ¿Sabes? No sé cómo decirlo Es un juego más íntimo Es un juegazo Eso sí Tinta algo feo Bullion Bajoban Me quiere por X50 Leo Mírate esto Me recordé de esto Cuando tú Y Neko Se pelearon En el proyect Habla sobre la toxicidad Que siempre acompañó A los fandoms Que sirve así De toda la vida Las desvesturas Del club El Pink El Pinkville El fino arte De burlarse De los fans Ah Va a ser algo De Otakus ¿Verdad? Juega Armored Core Leo Tengo unas ganas Unas ganas Al Armored Core Como no se imaginan Punición en sociedad perdida El horrible Muerte de madre El iceberg De bimbo La luz Es una partícula Una onda Una vez animador Warhammer en facciones Mira este video El libro de Henry Está pendiente ¿Quieren ver el de ¿Por qué el libro de Henry Es una mala película? No creo que tengan ganas A ver A mí me gustaría verla Pero Ya pide ustedes No, 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 no Veo mucho más nos Ven Ahí va Veo mil veces más No Por lo que Eh Otro momento Será Ajuá Ok ¿Qué tal? De los Simpsons No Sonido de cualquier manera Posible What the fuck El libre comercio Es una trampa Psicología del patriotismo Según Bojack Megamente 2 La muerte de Petromal Es de allí Donde salió El meme De Nunca fue bueno El zombie Es un juego A ver Si, 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 si A ver ¿Por qué Taco Bell fracasó en México? Que está mal Y sorprendentemente bien Eh El color Los delfines Malditos delfines Ok Ok ¿Quieren ver este? Oh, Dios ¿Quieren ver este de Bytee? Se llama ¿Los jugadores deberían pedir mejores juegos? Ojo Si, 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 si tema es muy interesante de lo que hablar. Quiero empezar este vídeo proclamando mi total y absoluto odio, desprecio y repulsión a la puñetera gente que prefiere el verano al invierno. No pasa que a esa gente, la del Team Calor, vaya, a la que les gusta el calor, que le agarraría sus bonitos líquidos. No puedo entender que exista gente que le gusta el calor. El calor es horrible, tener que sudar, la ropa corta que algunas veces puede llegar a ser bastante molesta, esa sensación de bochorno constante, es horrible. El propio público que debería criticarte por sacar tremenda mierda te defiende. Se pelean entre ellos para defender que este bodrio realmente no está tan mal, que podría ser peor, por lo que al final te sale a cuenta sacar el juego roto. ¿Cuánta gente va a comprar el port de Red Redemption después de haber pillado el GTA Trilogy sabiendo cómo salió? Lo digo yo, un huevo. Así que sí, los jugadores deben pedir más a las compañías, deben pedir que sus derechos como consumidor se cumplan. La pregunta sería, what the fuck? ¿Qué es eso? Pues ahora están vendiendo papayas. El 70% de las ganancias de Pokémon son por el Merchandine, o sea peluches. Por eso ocurren cosas como que en la serie, algunos Pokémon no evolucionen, por esos Pokémon son ven de peluches. Ok. Están vendiendo papaya afuera de mi casa, así, de manera completamente random. Deme un segundo. Es un cambio, resulte. ¿Eso qué miedo? Pero está de paso. Hoy Arfugillón bajo Golf me quiere por X50. Latinoamericana Moment. Wiltson me quiere por X50. Llego a la purga. Corre, Territo. Corre. Sí. Ok. Estamos grabando aquí. Sí. Bueno, te va a vernos un par de veces y creo que se da cuenta que estamos incomodando, así que ya se va. Bueno, están incomodando. Ah, sí. Por aquí no se le da mucho ruido, así que es un poco raro. Yes. Bastante, de hecho. Cómprale. No. Bueno, quizás la papaya es buena para el estómago y refresca bastante. Vamos a poner una teja completa de papaya. No lo sé, eh. Va podrido. Es como me quiere por X50. Momentos que mantienen humilde a Leo, una vendedora de papaya fuera de su casa. O sea, pues sí, ya está. Se fue el vendedor de pam, pam, yam. Y otra de las cosas que comentó el que... No, volvió. Volvió. Ahí está. Momento papaya, chicos. Juanito papaya. Ya se va, ya se va. ¿No era de una canción de salsa, Pedro papaya? No, ni idea. No, era Pedro Navaja. Ahí está. Me acuerdo. Pedro papaya. Pedro papaya suena mil veces mejor. Más tropical. ¿Vamos? Soñemos con un futuro, con más juegos, como ocurre en Baldur's Gate 3, que tenga una categoría oficial de speedruns sobre cuánto tardas en follarte a alguien en el menor tiempo posible. Por cierto, ocho minutos. Unos tanto y otros tampoco, ¿verdad? Dios. Uno derrochando agua y yo aquí muriéndome de sed. Pero bueno. Bueno. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde, chicos y chicas. Tengo que salir. Me compré una figura de Lionel Johnson y tengo que ir a recogerla. No se preocupen. Les voy a mostrar la foto que viene la tengo en mano. Dice quien me quiere por X50. También. A propósito de follar. El By Me es con el Bytee dibujado de los videos. La versión 3D de los streams o da igual. Me encantaría invitar a Bytee al Penchocho Project. Amaría poder invitar a Bytee a Penchocho Project. Voy a ver si es posible. Pero ahí va. Yo por ahora me retiro. Lo voy a dejar con Lord Mequito. ¿Habrá feita en la noche? Sí, en la noche vamos a jugar. Muchas gracias por todo, chicos y chicas. Espero que lo hayan disfrutado. Los veo en un par de horas. Voy a recoger mi figura de Lionel Johnson. Y voy a llevar mi figura de Mortarion para que la pinten. Así que va. Bye, chicos y chicas. Adiós. Cuídense. Bye, 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 bye.